. Carlos Monti los mandó al frente, inesperada coincidencia de Pampita y un conocido galán en Miami. Pampita viene enfrentando días duros últimamente. . Es que su programa, Pampita Online, fracasó ante el EFE. . Y para colmo, su relación con Pico Mónaco pareciera estar acabada. . Por eso, viajó para distenderse en Miami. . Y curiosamente, un ex suyo también. . Mira el anuncio que hizo Carlos Monti en el video al final de la nota. . Desde hace algunas semanas que Pampita está en el centro de la polémica por su salida de Telefe. . El fin de su programa no se dio de la mejor manera. . Y ella, según la opinión de muchos periodistas de espectáculos, no se comportó de la mejor manera al irse de viaje y dejar todo a la deriva en el peor momento del ciclo Sol Pérez se tuvo que hacer cargo de la conducción. . Para colmo, todo hace pensar que su relación con Pico Mónaco está acabada. . . Si bien ambos leyeron a los medios con los que antes hablaban encantados, comenzó a circular un rumor fuerte que indica que el ex tenista, muy amigo del español Rafael Nadal, conoció a una amiga de la novia del número uno en su viaje por Ibiza. . . En medio de la tormenta, la modelo decidió armar las valijas y alejarse de Argentina. . . Por eso se subió a un avión y viajó a Miami. . . Carlos Monti, esta tarde, tiró una bomba en el programa de Pamela David. . . Y lo hizo con algo de malicia, ya que vinculó sutilmente a la modelo con un ex muy famoso que estaría de novio. . Pampita está en Miami. . . Todavía la están esperando en XO. . 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 La presentada visita del presidente Fernando de la Rua. Guido Kaxka es muy joven pero ya cuenta prácticamente con tres décadas trabajando frente a las cámaras lo que, sumado a su simpatía natural, le permite manejar prácticamente cualquier cosa que pase. La presentada visita de la Rua. La presentada visita de la Rua. Ayer intruso dio a conocer un duro audio en el que Nicole Newman le habla a Fabián Cubero de una manera que generó mucha polémica. Hoy, Moria Kazan, le dedicó algunas palabras y Marcela Tauro la castigó con un comentario. Mira el video al final de la nota. En el audio en cuestión, en donde Nicole califica de programitas, despectivamente, a los programas de espectáculos a los que asistió el padre de sus hijas, la rubia modelo le dice al jugador de Belés también que siente vergüencita ajena. Ante las palabras que se conocieron, la panelista Marcela Tauro disparó una lapidaria frase. Durante el informe que le dedicaron al tema, Tauro disparó que, esto a Nicole también le sirve, porque Nicole iba a ser convocada para el bailando, no arregló plata que es otra cosa. Pero por qué, por estos conventillos, si ella baja el perfil y no se pelea con Cubero y Mica Biciconte, está en el programa desapercibida. Guido Záfora, además, dijo que habría audios mucho peores de Nicole. Entonces, Marina Calabro, que defendió en cierta forma a la rubia, sentenció que, entonces, es una amenaza del señor Cubero a la señora Neumann. A mí me cuesta pensar que este audio se filtre del lado de Nicole, y ahí acá hay dos partes, o él lo mandó a la persona equivoca, que es una hipótesis. ¿Entendés el fenómeno de las redes o te hago un dibujo? Connie Ansaldi protagonizó un fuertísimo cruce. Connie Ansaldi es una de las mujeres más inteligentes, picantes y frontales de la televisión argentina, rasgos que le permitieron trabajar con todos los grandes de la pequeña pantalla, desde Marcelo Tinelli hasta Jorge Real. Hoy, la joven se luce junto a Verónica Lozano en Corta por Lozano, por Telefe, demostrando que la gracia, el humor y la simpatía son características que permiten a un panelista con talento destacar claramente del resto. Pero su gran actividad televisiva no impide que Connie desarrolle, en paralelo, un gran trabado en sus redes sociales donde, realmente, fue un adelantado hace tiempo porque entendió el poder que tendría, por ejemplo, Twitter, muchísimo antes que tantas otras figuras. Por ese motivo, la periodista escribe continuamente tuits muy pero muy graciosa y, ocasionalmente, tiene cruces muy duros con cibernautas que la cuestionan, como acaba de sucederle cuando alabó a la beba de Luciana Salazar en su cuenta de Twitter y una fan la criticó. Paulita, no entiendo por qué no se lo decís en la cara en vez de ponerlo en un tuite. Connie, se lo dije en la cara. Los tuits son para que las que preguntan estas boludeces como voz se entreen qué piensa gente como yo. ¿Entendes el fenómeno de las redes o te hago un dibujo? No entiendo.